Hey que onda amigos y amigos de youtube soy Leitnat y en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo video donde hablaremos de como terminó Rosario más Vampire Second Season. Como siempre en la descripción del video y en el comentario fijado les dejo un menú con los minutos en donde estaremos hablando los diferentes temas que desarrollaremos como un contexto para hablar acerca del final. Además les recuerdo que este es el segundo de dos videos que dediqué para hablar acerca del final de esta historia, el primero lo podrán encontrar en la descripción del video. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Este segundo manga se desarrolla seis meses después de la destrucción de la Academia Yokai en el festival escolar. Ahora nuestros protagonistas inician como alumnos de segundo grado. Como dato curioso, es hasta este curso que todas las chicas se unen a la clase de Tsukune. Kurumo era la única que estaba en otra clase y al ser de segundo grado nuestros protagonistas significa que hay nuevos alumnos de primer año y aquí al igual que en el anime ingresa la hermana menor de Moka, Kokua Shusen, y tenemos la misma problemática. Kokua admira a Moka Vampírica por lo que siempre busca pelear con ella. La única diferencia es que en el manga Kokua es Matsundere por llamarlo así y tras arreglar los problemas entre Moka y Kokua, sucede un par de asesinatos dentro de la Academia Yokai, por lo que el club se ve involucrado ya que Kokua decide llevarse a Moka a investigar este caso, deseando estar con su hermana mayor, y ya se la saben. Moka y Tsukune terminan siendo capturados por los enemigos, los demás llegan, se arman los monstruos madrazos y al final Moka Vampírica es la que termina derrotando al líder de los enemigos. Lo interesante de esta pelea y el por qué la menciono es porque en esta batalla primero nos enteramos que Kurumu y Misore han estado entrenando con Jin, el hombre lobo, para volverse más fuertes y ahora hacen un excelente trabajo en equipo. En segunda instancia, porque en esta batalla vemos que Tsukune comienza a descontrolarse a causa de la sangre vampírica en él nuevamente, aún a pesar del candado divino, por lo que Yukari y Rubi tienen que hacer una barrera selladora de monstruos para que Tsukune nuevamente recupere el control sobre sí mismo. Y por último, el líder de los asesinos era un Dopple Ranger, una raza mímica que roba las formas de otras razas. Esto lo menciono porque más adelante este dato nos servirá. Tras este evento, el club de periodismo publica su periódico y suceden un par de eventos interesantes. Primero, Misore se une al club. Ella no era miembro oficial, era fan de lo que escribía Tsukune. Segundo, Rubi se convierte en consejera del club con el consentimiento del director de la academia. Y es aquí donde vemos por primera vez la tendencia de Rubi al masoquismo. Y lo tercero es que Kokoa nuevamente estaba en el club, hecho que se estaba volviendo como un deber, por lo que la invitan al club. Aunque no esperaron la respuesta de Kokoa, sino que la vistieron de porrista al igual que todas para obtener nuevos miembros para el club. Obviamente, había decenas de solicitudes por las bellezas que estaban en el club de periodismo. Por todo esto, Kokoa se sentía incomprendida, pues nadie la escuchaba y hacían lo que querían. Es aquí donde se acerca Yukari a Kokoa para apoyarse mutuamente. Y estas extrañamente se sienten comprendidas porque ambas aman a Moka y ambas son unas tablitas. Kokoa le expresa a Yukari su deseo de inscribirse a un club donde pueda hacerse más poderosa para así estar más cerca de su hermana. Así que deciden ir a varios clubs, pero son rechazadas por su pequeña apariencia. Dada esta situación, Yukari le da a Kokoa una de sus invenciones para que ésta crezca y así regresan al club de karate. Se meten en problemas derrotando a algunos miembros. Ellas se sentían invencibles hasta que llega el líder del club de karate, Haji Miyamoto, y para su mala fortuna, Kokoa regresa a su tamaño normal y se debilita. Pero para su fortuna, Haji es un lolicón, así que comienza a cargar a Kokoa y admirarla, hasta que ésta y Yukari lo noquean. Posterior a esto, suceden un par de problemas más y las chicas del club de periodismo, en modo lolis, derrotan al club de karate. Al final, Kokoa decide unirse al club de periodismo, mientras que por otro lado, todos aquellos que solicitaron unirse al club de periodismo, declinaron su solicitud por los rumores que se crearon en torno al club de periodismo tras derrotar al club de karate. Este arco inicia mostrándonos los recuerdos de Misore. Cuando ésta era niña, conoció a un chico y ésta le estaba entregando una flor blanca mientras le pedía que hicieran una promesa. Si bien le parecía, regresarían juntos al mismo lugar cuando Misore cumpliera 17 años, ya que si recogieran esa flor juntos, a esa edad podrían estar juntos para siempre. Tras esto, en sus memorias nos muestran que el chico descubrió que Misore era un monstruo, y Misore despierta, pues resulta que estos recuerdos los tuvo mientras soñaba. Tras despertar, se encuentra con una carta por parte de su madre, pidiéndole que regresara a casa para celebrar un evento por sus 17 años. Dada esta premisa, Misore invita a Tsukune y a las demás chicas a que la acompañasen a su tierra natal. Y es así como nuestros protagonistas viajan hasta llegar a la tierra de las mujeres de las nieves. Al llegar, son recibidos por la madre de Misore, y ésta les comenta a Tsukune y a los demás acerca del evento que se celebra. Este es conocido como la ofrenda floral, en donde las chicas de las mujeres de las nieves participan en dicha ofrenda a la edad de 17 años. Es una ceremonia en donde se forman parejas por el poder de una flor blanca nieve, la flor de los sueños de Misore. La madre de Misore invita a las chicas a participar en la ceremonia como damas de compañía, por lo que se emocionan y agradecen a Misore, pero los planes de Misore eran esperar a que anocheciera para llevarse a Tsukune, hecho que no pasa desapercibido por las demás chicas, por lo que comienzan a perseguir a Tsukune y a Misore. Pero Misore logra llevar a Tsukune a un campo de flores de blanca nieve, y ahí nos enteramos que Misore está llena de temor por perder a Tsukune. Misore ciertamente no deseaba hacer algo para dañar la amistad que tiene con aquellas con las que compite por el amor de Tsukune, pero al cumplir los 17 años las mujeres de las nieves en dicha ceremonia tienen que ser comprometidas, esto gracias a la baja natalidad de las mismas, además de que la edad de procreación de las mujeres de las nieves es de los 17 a los 22 años, por lo que si Tsukune no la toma, ella tendrá que hacer una familia con otro hombre en un matrimonio arreglado, así que por esto le pide a Tsukune que, por favor, solo por esa noche le haga a su amante, para que esta pueda permanecer a su lado. Lamentablemente en una escena en donde vemos a una Misore entre lágrimas pidiéndole a Tsukune, ya saben qué, aparece la profetisa, quien es líder de las mujeres de las nieves, y gracias a ella han podido lograr sobrevivir. Esta profetisa es la que, a los 17 años de las mujeres de las nieves, durante la ceremonia arma a las parejas matrimonios arreglados. Misore explica que su madre también tuvo un matrimonio arreglado. Esta sacerdotisa termina llevándose a Misore con ella, y es aquí donde nos enteramos que a Misore ya la habían comprometido con un tipo llamado Fujisaki, pues para las mujeres de las nieves, la continuación de la especie tiene prioridad sobre el amor personal, y este nuevo personaje, Fujisaki, pertenece a una organización humana muy poderosa, y esta organización amenaza el estilo de vida de las mujeres de las nieves, por ello la sacerdotisa decide sacrificar a Misore para la supervivencia de la especie, y para ello la compromete con Fujisaki como una rehén. Mientras lo anterior se nos revela, al mismo tiempo vemos que Tsukune fue recuperado por las demás chicas y la madre de Misore. Tras recuperarlo, la madre de Misore comenzó a contarles el porqué del comportamiento de Misore y lo que sucede en la aldea de las mujeres de las nieves. Al enterarse del porqué de todas las acciones de Misore, Tsukune y las chicas deciden ir a rescatar a Misore, pero mientras tanto en el castillo de la sacerdotisa, nos muestran a Fujisaki, el cual le roba un beso a Misore mientras la tumba sobre algo y empieza a pasarse de listo, como para que un árbitro saque tarjeta amarilla por meter mano, y así vemos que mientras nuestros protagonistas deciden ir a rescatar a Misore, esta está pidiendo por ayuda en una situación bastante precaria. Al día siguiente, con la ayuda de la madre de Misore, logran infiltrarse Tsukune y las demás chicas donde Misore para rescatarla. Como dato curioso, la madre de Misore tiene armas hasta en los dientes, esto según ella debido a su anterior trabajo. Al infiltrarse comienzan los golpes, pues no sería fácil rescatarla, ya que los hombres de Fujisaki estaban con él, pero Tsukune y las demás logran llegar a la habitación en donde se encontraba Misore. Esta lo recibe, pero les dice que se vayan, que ella jamás podrá regresar con ellos, ya que no es pura, ha sido mancillada. Esto lo decía con lágrimas en los ojos, y así aparece Fujisaki y comenta que Misore es una exagerada, que solo le dio un beso y se detuvo por su comportamiento infantil, quejándose de Misore, pero agrega que se quedará con Misore hasta que madure, mientras tanto la educará. Tsukune enfurece al escuchar todo esto y golpea a Fujisaki como un macho alfa. Por todos estos acontecimientos, Misore les agradece que hayan ido a rescatarla, mientras se arroja por la ventana del castillo en donde la tenían. Afortunadamente Kurumu entra en acción y se arroja tras ella con sus alas de Tsukubu y logra rescatarla, pero Misore seguía sintiéndose mal por el beso que le fue robado, así que Kurumu decide besar a Misore, y es que todo se arregla a besos chihuahuas, me enorgullece Kurumu y Tsukune también. Y tras esta bonita solución de problemas, aún continúa la escapatoria, pero ahora por fin con Misore. Cuando pensaban que por fin podrían irse, aparece alguien que conoce muy bien Kokoa, su hermana mayor, Kalua Shusen. Esta entra a escena caminando con una apariencia hermosa y elegante, como la digna vampira que es, pero en su camino tropieza con su vestido y cae. Al levantarse se alegra de ver a Muka y a Kokoa, y parece un personaje bastante amigable, hasta que Kokoa le confronta y le pregunta qué es lo que hace en ese lugar, ya que ella solo saldría de casa solo por trabajo, así que le pide Kokoa que le diga a quién va a eliminar. Ella responde que es embajadora de la organización, organización que mencionó Fujisaki, y le pide su cooperación a Muka y a Kokoa, ya que actualmente dicha organización y la aldea de las mujeres de las nieves tienen un convenio de paz, el cual fue sellado con el racto de Misore para que no los traicionaran. Dicha organización se llama Fairy Tail. Kokoa agrega que Kalua es la segunda hermana de cuatro hermanas, además comenta que a pesar de poseer la actitud más refinada y ser la más consentida, y que parece siempre estar alegre, es la que más la aterra. Y así comienza la pelea del grupo de Tsukune vs Kalua, aun con la predicción de la destrucción y derramamiento de sangre de la aldea de las mujeres de las nieves. En esta pelea vemos como Kalua comienza a llorar y decir que odia a todos por no escucharla, mientras que Kokoa sigue añadiendo más información como que Kalua es la mejor asesina de la familia Shusen, que cuando comienza a trabajar no piensa ni vacila, en su lugar solo llora hasta que termina su trabajo y vemos como les da una paliza prácticamente a todo el grupo de Tsukune hasta que Tsukune logra quitarle el rosario a Moka y ya se la saben, Moka llega repartiendo pataditas, esto como una muestra de cariño por el largo tiempo que no se han visto estas amorosas hermanas. Tras esto Moka halaga a Tsukune y a las demás por no haber muerto, pues su contrincante es Kalua. Ante este escenario, Kalua elogia a Moka y le dice que viendo la situación ella también se pondrá seria, así que ella también se quitará su limitador. Al retirarse el sello, Kalua nos permite ver el poder de la abundancia de los vampiros, un poder que es un sacrilegio para los vampiros por su estética pero que aumenta en gran manera su poder. Con esta transformación vemos un par de intercambios de golpes entre Moka y Kalua, en el que ambas terminan gravemente heridas, es aquí donde interviene Fujisaki y le pide a Kalua que se detenga, que ya no es necesario que mate a nadie más, para posterior a ello retirarse, pues no quería perder a alguien tan valiosa como Kalua, la cual se siente tan tranquila por ya no tener que eliminar a nadie y así se despide Fujisaki de Tsukune, diciéndole que cuando llegue el momento nuevamente se verán, pero por el momento así salvaron a Misori y a la aldea de las mujeres de las nieves Tsukune y sus amigos. Al regresar Tsukune y compañía de la tierra de las mujeres de las nieves, Tsukune es llevado por Rubi a un mundo creado por el director de la Academia Yokai para que este entrenara, ya que Fairy Tail es una poderosa organización que busca la destrucción del mundo humano, por lo cual el director y la Academia Yokai no pueden ignorarla más y es aquí donde vemos como Tsukune entrena con Rubi en una tierra llena de monstruos. Al final quien termina entrenando a Tsukune es la moca vampírica, gracias a un látigo del director, el cual le permite estar en su forma vampírica sin la necesidad de quitarse el rosario, lo primero que le enseña la moca vampírica a Tsukune es a detectar el yoki negativo, poder de los monstruos de rosario más vampire y tras esto comenzó a entrenarlo todos los días a lo espartano sin misericordia. Lamentablemente Tsukune llega a un estancamiento por la ausencia del deseo de atacar a su enemigo, tras el estancamiento de Tsukune estos van de vacaciones al mundo humano, aquí conocen a una chica con apariencia de niña, la cual está siendo perseguida por unos gamberros y así ella y moca terminan siendo secuestradas porque el Tsukune no logró golpear a los matones que fueron tras ellas, tras esto se dirigen a rescatarlas y Tsukune solo irrumpe al cuartel de estos matones y los derrota a todos el solo, ya que las demás no podían intervenir, ya que los monstruos de la academia yokai tienen prohibido herir a los humanos, pero Tsukune es un humano y aquí es donde vemos como Tsukune sale de su estancamiento del entrenamiento, rescatando así a moca y a la otra chica quien resulta ser senpai de Tsukune y todos ya que ella es una graduada de la academia yokai, de hecho es senpai de Jin, el hombre lobo, su nombre de esta chica es Sun Senpai, en este punto es donde nos enteramos que los monstruos tras graduarse de la academia yokai son enviados al mundo humano y deben conseguir un trabajo y adaptarse a la vida de los seres humanos, hecho que era bastante difícil para Sun Senpai ya que es muy tímida y no habla, hecho que hizo que pasara un muy mal rato tras graduarse, hasta que una mujer la encontró en la calle llorando y la llevó a donde vivía ella, un hotel en donde la dejó alojarse y después la contrató prometiéndose que ambas harían de su hotel el mejor de todos, lamentablemente quien acogió a Sun Senpai estaba siendo consumida en la tristeza, pues su marido el cual tenía el sueño de hacer el mejor hotel de la zona fue asesinado, más tarde nos enteramos que su marido fue asesinado por un monstruo, pero mientras tanto vemos como el hotel está vacío y es aquí donde se alojan su kune y compañía durante las vacaciones, además nos enteramos que Fairy Tail es quien está atrás de Sun Senpai deseando reclutarla, pero al no poder hacerlo desean destruir todo a lo que ella está pegada, así que por esto amenazan a otro empleado del hotel para que haga sufrir a Sun Senpai, el mismo que provocó que los matones la persiguieran, este mismo roba todo el dinero del hotel y huye al no haber logrado su objetivo, tras esto la dueña del hotel decide cerrar el hotel por no tener dinero, pero aquí Tsukuna y compañía deciden ayudar a la dueña por dejarlos alojarse en dicho lugar, así que usan trajes de baño para atraer clientes, abriendo el bar del hotel y cocinando, hecho que fue todo un éxito, agotándose todos los ingredientes de los supermercados aledaños al hotel. Mientras esto pasaba, Jin Senpai seguía al empleado que maltrataba a Sun Senpai, ya que este le guarda mucho cariño, pues Jin era bastante conflictivo, pero Sun le ayudó a cambiar, así es como Jin termina encontrándose con los miembros de Fairy Tail hasta llegar a las oficinas de la séptima rama de Fairy Tail, mientras que por otro lado, el líder de la séptima rama llega al hotel donde Sun y los demás están, esta se llama Kamiya Kanae, una sirena, como dato interesante, aquí nos presentan a las sirenas como criaturas cercanas a ser dioses, criaturas muy poderosas a diferencia de lo que nos muestran en los primeros capítulos del manga y en los primeros capítulos de la primera temporada del anime, y así comienza la pelea Jin vs la séptima rama de Fairy Tail, pelea en la cual se agrega Haji, el presidente del club de karate, pues este también le debe mucho a Sun Senpai, además de que Sun tiene apariencia de loli, por lo que cuando Jin le pidió ayuda a Haji mencionando el nombre de Sun, Haji no dudó en ir a su auxilio de Sun, y así estos dos solos terminan prácticamente desmantelando a la séptima rama de Fairy Tail, mientras nos enteramos por estos dos que Sun es demasiado poderosa, pues ellos siempre perdieron ante ella, ahora bien regresando al hotel, en la pelea del líder de la séptima rama descubrimos que Sun también es una sirena, Sun tiene que desvelar su identidad para defender a la dueña del hotel, pues la dueña del hotel no sabía sobre su identidad de Sun, además también nos enteramos que el líder de la séptima fue quien asesinó al marido de la dueña del hotel, y aquí terminan ganando Sun y Tsukune, y vemos como Sun entre lágrimas termina, pues temía perder a la dueña del hotel, a quien veía como una madre, posterior a esto nos enteramos que Sun nació con un gran poder, por lo cual fue abandonada en la academia yokai, por ello tanto cariño a la dueña del hotel, pues nunca conoció a su verdadera madre, mientras que no habla, ya que el poder de las sirenas es su voz y esta tiene un poder bastante bastante grande, así termina la pelea contra la séptima rama, afortunadamente, el cariño de la dueña era más grande que su temor, por lo que aceptó a Sun, y así continúan en su camino de cumplir su sueño, además dando esperanza a Tsukune y a las demás que la convivencia entre humanos y monstruos es posible. Tras todo lo anterior ocurrido, aparecen dos personajes nuevos, el primero es Fonfong Wan, futuro líder yokai de una mafia china quien está buscando reclutar a Tsukune, pues el poder de Tsukune es bastante conocido en el bajo mundo, aunque se le acreditan de más por Mocha y los demás, Fonfong es un invocador, este lo busca ya que en China había una tregua entre las dos mafias más poderosas, pero ahora nuevamente hay conflicto, por lo que están buscando aliados fuertes, en su búsqueda se agrega Lin Lin Wang, hermana mayor de Fonfong quien es una zombie y así vemos en el manga varios intentos de reclutar a Tsukune y a las demás chicas, de hecho Fonfong le dice que si se une a él, Tsukune podrá tener un naren pues para la mafia es algo común y normal, pero al mismo tiempo vemos como el sello de Mocha se va debilitando, por ello ahora es más común ver a la Mocha vampírica hablar con la Mocha normal y la Mocha normal con sueño, por esta razón vemos como Mocha termina quedándose en su forma vampírica por un día, ya que ambas Mochas tuvieron un acuerdo, aquí nos enteramos que Mocha vampírica es superior a la Mocha normal en lo académico pero pésima en cocinar, lamentablemente al finalizar el día la Mocha normal no pudo regresar quedándose Mocha en su forma vampírica, esto a causa de que el rosario se había debilitado, aquí es cuando entra Fonfong y Lin Lin y les comentan que el sello de Mocha está desestabilizado y si sigue así el sello se quebrará, a causa de estas palabras Tsukune y los demás le preguntan a Fonfong como sabe esto y aquí nos revela Fonfong que la familia Wong son expertos en el uso de las artes oscuras, en particular se especializan en técnicas de sellado y barrera, bajo esta premisa para rescatar el sello de Mocha, Tsukune y las demás viajan junto a Fonfong y Lin Lin a China y después de muchos problemas logran llegar a China en donde tienen un par de malentendidos con la familia Wong, pero estos son arreglados y aquí la familia Fon nos comenta que quien puede ayudar a reparar el sello de Mocha es el tatarabuelo de Fonfong, quien es reverenciado como uno de los tres grandes señores oscuros, el usuario más poderoso de artes oscuras, Tohou Fuhai, y este resulta ser un pequeño anciano y además Otaku, pues expresa que conforme pasaron los años fue envejeciendo y perdió su belleza, por lo que las mujeres lo rechazaron, así que decidió ir por el camino 2D, pues las chicas 2D nunca lo abandonarían, así que este obliga a Mocha a usar un cosplay del amo de Uresei Yatsura de la autora Rumiko Takahashi. Al ponerse el cosplay, este señor oscuro, Otaku, le abraza y le llama por su nombre, diciéndole que la reconoció desde el primer momento que la vio, pues es idéntica a su madre, Akasha. Mientras tanto en otro lugar vemos que Rubí junto a Kokoa están en la tierra de las mujeres de las nieves, ya que hay algo inusual en dicho lugar, se encuentran a Kalua y además con la sorpresa de que Fairy Tail ha dejado un huevecillo en dicho lugar, ahora regresando con Mocha, esta le pide a Tohou el señor oscuro que le ayude a reparar el rosario, este le pregunta por qué, si sin ese rosario tendría libertad, mientras que Mocha responde que es el único recuerdo que le queda de su madre, así que Tohou acepta, pero al liberar el sello la cosa se descontrola, pues Tohou dice que no solo es un sello para sus primer poderes, y así Tohou, Misore y Tsukune son arrastrados dentro del sello, en otras palabras dentro del alma de Mocha, así que son arrastrados a las memorias de Mocha de cuando esta era niña, y aquí es donde vemos a la madre de Mocha junto a Mocha pequeña. Dentro del alma de Mocha, Tsukune, Misore y Tohou son testigos de los recuerdos sellados de Mocha, pues tras estos desaparece la madre de Mocha, así que había bastante interés en ellos, por lo que estos comienzan a ver estos recuerdos sin participar en ellos, además de que por el momento ellos no pueden salir de. Dentro de estos recuerdos vemos a la familia Shusen, a Mocha, a Kokoa, a Kalua, a Kasha, pero llega una chica más llamada Shusen Akuha, y quien recibe a esta chica es Isa Shusen, la cabeza de la familia Shusen, padre de Mocha y sus hermanas, y resulta que Akuha también es hija de este hombre. Ella estuvo viviendo en China, pero lo perdió todo allá, por lo que ahora es recibida por la familia Shusen como la hermana mayor de Kalua, Mocha y Kokoa, y que mejor bienvenida que unos golpecitos entre hijas, pues los vampiros demuestran su valor por medio de su poder, así que Isa Shusen les pide que no se contengan y peleen Kalua y Akuha, las dos hermanas mayores. Primeramente se veía que Akuha estaba ganando, hasta que Kalua comienza a llorar, por esta razón el padre de ambas las detiene, para que esto no se ponga aún más peligroso, además de que ya había comprobado la fuerza de Akuha, la cual superaba sus expectativas. Mientras tanto, hablando del diablo, en el mundo real llega Akuha, a la casa de la familia Fong Fong. Regresando nuevamente al alma de Mocha, vemos como en sus memorias, la mafia china perseguía a Akuha, por esto terminan llegando a los terrenos de los Shusen, y aquí la mafia china secuestra a Mocha, pero quien llega a salvar el día es Akuha, pues esta es conocida como el diablo negro por la mafia china, y esta los aniquila para salvar a su pequeña hermanita Mocha. Mientras tanto, en el mundo real la llegada de Akuha y sus hombres están causando conmoción y una batalla con la familia de Fong Fong, por lo que Kurumu decide utilizar su poder de Tsukubu para rescatar a Tsukune, Tohou y Misore, quienes estaban todavía dentro del alma de Mocha. Mientras que en el alma de Mocha hay un time skip a la fiesta de cumpleaños de 10 años de Mocha, edad donde los vampiros entran a la adultez, y aquí vemos que Akuha y Mocha se llevan más que bien, y sus lazos como hermanas cada vez se profundizan más, pero en dicha fiesta vemos hablando a Isa Shusen con Akasha por separado, en donde el tema de conversación es el regreso de Gyokuro, la madre de Kalua y Kokoa. Así es amigitos, el Shusen Isa tiene su aren, por esta razón Akasha, madre de Mocha, quiere que Mocha se vaya de la mansión lo antes posible, porque tener a dos de tus mujeres en tu mansión significa peligro muchachones. Esta conversación la escuchó Mocha, y tras ella apareció Akuha, quien la lleva al lugar prohibido de la mansión Shusen, un sótano donde Akuha le muestra a Mocha a Alucard, un Shinzo, o lo que queda de él más dicho, ya que le muestra la forma en la que se convirtió el que se dice que es el vampiro más antiguo. En dicho lugar está sellado y custodiado por los Shusen, y aquí Akuha le dice a Mocha que ella desea el mundo. Después de esto, Akasha, madre de Mocha, se entera que Mocha visitó tal lugar y vio lo que había en dicho lugar, aún a pesar de que estaba prohibido para ella. Así que Akasha toma a Mocha, le arma su maleta, le da el rosario y la saca de la casa. Todas las despidieron excepto Akasha y Akuha, quienes están en la mansión conversando que ninguna fue ya que si se despidieran de ella, no la dejarían ir, pues tanto la aman. Y así cambia la conversación entre ellas, pues Akuha comienza a narrar que hace mucho tiempo hubo un Shinzo que intentó exterminar a los humanos. El nombre de ese Shinzo era Alucard. Sin embargo, sus ambiciones fueron arruinadas por la aparición de otro Shinzo. Ese nuevo Shinzo estuvo acompañado por otros dos compañeros, y los tres juntos lucharon y ganaron contra el Shinzo Alucard. Tiempo después, a estas tres personas se les fue dado el título de los Tres Grandes Oscuros, y hasta la fecha ellos continúan vigilando al durmiente cadáver de Alucard. Y aquí Akuha desvela sus verdaderas intenciones, diciendo que desea la sangre del Shinzo de esa leyenda, desea ese gran poder. En otras palabras, está detrás de Akasha, la líder de los Tres Señores Oscuros, el Shinzo Akasha Blood Driver. Pero Moka, quien estaba saliendo de la mansión en un automóvil, olvidó su rosario, así que regresa a la mansión corriendo, mientras que en la mansión comenzaron a pelear Akasha y Akuha por el poder de la sangre del Shinzo, en donde vemos el poder de ambas, aunque ambas estaban conteniendo. Además, el poder de regeneración de Akasha estaba en otro nivel. Esta pelea es interrumpida por Moka, quien expresó el rencor que tenía hacia Akuha por golpear a su madre. En el manga se nos explica que Moka y su madre eran muy unidas, de hecho Akasha explica que por primera vez rezó a Dios cuando nació Moka, ya que cuando Moka nació, ella nació en un estado muy débil. La llegada de Moka hizo reaccionar a Akuha, quien se dio cuenta que como le dijo Akasha, ella se estaba conteniendo por los sentimientos que tiene hacia Moka, así que Akuha corta por la mitad a Akasha. Aprovechándose de que Akasha estaba distraída por la llegada de Moka. Akuha le explica a Moka que ella es alguien que ha heredado la voluntad del Shinzo Alucard de destruir a la humanidad, y mientras estaba luciéndose, Moka le da una patada y se empieza a descontrolar Moka, y con esto Alucard comienza a despertar. Resulta que Moka tiene la sangre de Shinzo, ya que como mencioné, nació muy débil, por lo que Akasha inyectó su propia sangre en ella al nacer. Así que Moka en pocas palabras, es una Shinzo, y su sangre es la que está sincronizada con Alucard, así que al enfurecerse por la muerte de su madre, su sangre Shinzo despertó y por consiguiente Alucard también. Ahora, entre paréntesis para los que se preguntan que es un Shinzo, los Shinzo son vampiros que están en otras ligas, en tanto poder, velocidad, aura y habilidades curativas, lo que los lleva a estar en la cúspide de los vampiros. En este caso, Alucard es conocido como el vampiro progenitor, el primer vampiro, pero hablando de habilidades curativas, al tenerlas en otro nivel, a pesar de haber sido cortada en dos, Akasha logró regenerarse, pues Moka fue tomada por Alucard, así que Akasha no podría quedarse con las manos cruzadas. Por esto decide salvar a Moka, poniéndole el rosario a Moka y dejándose absorber por Alucard para poder sellarlo desde dentro, pero antes de eso le pidió a Akuha que le hiciera una promesa. Obviamente hubo una batalla, no solo esto, en la batalla Akasha sacó a relucir su poder y la famosa frase de conoce tu lugar, tras patear la cual dice Moka también. Es por esto que la madre de Moka está desaparecida, además las memorias de Moka de esto fueron selladas con el rosario y fue enviada con el director de la Academia Yokai, en donde el director se sorprende por la personalidad del rosario, ya que el rosario se suponía que era para sellar los poderes de Moka, pero este rosario había creado una personalidad totalmente nueva para cuidar a la Moka interna o vampírica. Tras todo esto, vemos como todas las memorias de Moka se vuelven difusas y vemos a una Moka la cual se siente sola y desesperada dentro del rosario, y vemos que Tsukune, al ver esta soledad, le declara sus sentimientos a Moka, diciéndole que la ha amado desde el primer día en que la conoció. Esto lo ve Kurumu, quien llegó a ese lugar para rescatarlos, y al ver esta declaración Kurumu se entristece, pero afortunadamente lograron salir del sello con la ayuda de Kurumu y Tohou. Saliendo del sello se encuentran con Akuha, quien ha derrotado a prácticamente todos, así que Tohou toma su verdadera forma para poder pelear con Akuha, quien seguía pidiendo que le dejaran de estorbar, ya que ella solo quería llevarse a Moka, pues quiere protegerla con sus propias manos y comienzan a pelear Tohou vs Akuha con las artes oscuras que perfeccionó Tohou, pues Akuha también las conocía. El encuentro iba en desventaja para Akuha, pero esta muestra a los padres de Fong Fong, a la nieta de Tohou, prácticamente, utilizándolos como rehenes. Aquí se levanta Moka Vampírica y decide irse con Akuha, como le pide ella, para ya no derramar más sangre, así que Moka Vampírica se va con Akuha, quien también pertenece a Fairy Tail, llevándola a la base de Fairy Tail. Este momento lo aprovecha Tohou para rescatar a su familia, pero lleno de furia dice que no dejará pasar las cosas así, ya que hirió a su propia familia. Aquí aparece Hokuto y Kiria de la primera parte del manga y le proponen una tregua a Tsukune y a todos los que están ahí, pues ambos se han infiltrado en Fairy Tail, así que saben cómo acceder a su base secreta, planes y demás cosas, así que tienen un mes para atacar la base antes de que Fairy Tail despierte a Alucard y destruyan al mundo humano. Aunque había dudas de esta alianza y de la seguridad de Moka, pero Tsukune y los demás aún eran débiles. Además, Akuha cuidaría de Moka, ya que solo es una chica con complejo de hermana, según Tohou. Dado lo anterior, Tsukune le pide a Tohou que lo entrene, pues al rescatar a Moka y al detener a Fairy Tail, él y todos los demás se dirigen a una guerra total, y así Tohou crea un espacio basado en la ciudad de Hong Kong para que todos puedan entrenar. Kurumu, Misore, Yukari, Fon Pong, Ling Ling, Tsukune y los recién llegados Jin, Ruby, Kokoa y Haiji. Tsukune y Tohou entrena por separado, y aquí Tohou le dice a Tsukune que es demasiado débil, ya que ni en su forma anciana este puede dañarlo, mientras que Akuha le dio problemas en su forma joven. Tsukune le dice que le ayude a tener poder a Tohou, y Tohou dice que para que obtenga más poder, primero necesita Tsukune hacer técnicas Yokai, y para que Tsukune logre hacerlas, solo existe un medio, técnica de modificación humana, en la cual Tohou reconstruiría forzosamente el cuerpo de Tsukune con la habilidad de usar técnicas Yokai, aunque las probabilidades de éxito son bajas y si falla morirá Tsukune. Kurumu, quien estaba perturbada aún por la declaración de Tsukune a Moka, escucha esto y se opone rotundamente, aunque Tsukune decide hacerlo, pues desea estar donde Moka, así que huye Kurumu mientras inicia la operación por parte de Tohou. Esta consistía en ingresar 109 agujas al cuerpo de Tsukune, cada aguja inserta miles de hilos que cosen y reconstruyen cada célula, algo bastante doloroso. Fácilmente con estas 109 agujas, un millón de hilos recorrerían el cuerpo de Tsukune, según Tohou. En la aguja 108, Tohou iba a suspender la operación, ya que Tsukune quedó inconsciente por todo el dolor causado, pero al pensar en Moka, Tsukune se levanta, pero lo que realmente se levantó fue lo que el candado divino tenía sellado, un monstruo negro azabache. Este monstruo comienza a atacar a Kurumu después de una conversación con Jin, en donde dice que el amor es lo que mantiene vivas a las Tsukubus, regresa donde Tsukune estaba siendo operado y al llegar ve a este monstruo, el cual ataca, pero gracias a una barrera que levantó Tohou, Tsukune no hirió a Kurumu, y aquí nos revela Tohou que Tsukune ahora es un ghoul que se ha convertido en un vampiro. Kurumu le pide que lo traiga de vuelta, así que Tohou sabe que para lograrlo debe terminar la operación, pero Tsukune golpea a Tohou tras este ingresarle la aguja 109, y tras esto se dirige a Kurumu, la cual se lamenta el no tener poder para salvar a Tsukune. Tras el golpe se levanta Tohou y le dice a Kurumu que se aleje, pues no es un ghoul como pensaba, es un monstruo más siniestro gracias a la sangre de Moka. Tsukune tiene el aura de Alucard, debido a esto Tohou debe pelear en serio, pues Tsukune en esta forma es un ser que tarde o temprano traerá la destrucción del mundo, así que su existencia es demasiado peligrosa como para dejarlo vivo, y cuando Tohou comienza a pelear, Kurumu dice que Tsukune es más valioso para ella que todo el mundo entero, tratando de entrar donde Tsukune, aún a pesar de la barrera, diciendo que una Tsukune es una yakashi que vive de amor y si muere por su amado, ella estaría satisfecha. Con dicha determinación llega con Tsukune y lo besa diciéndole que le ama. Esto logra deshacer la forma de Tsukune negro a Sabache, pues Kurumu logró llegar con su amor al alma de Tsukune, y gracias a Kurumu la operación fue todo un éxito, y vemos tras esto un acercamiento entre ella y Tsukune. Ahora el cuerpo de Tsukune ha renacido y continúa entrenando con Tohou durante el próximo mes. Tras el mes de entrenamiento, aquellos que se oponen a Fairy Tail se dividen en dos grupos, el primero fue el de Tsukune, Kurumu, Misore, Rubi, Yukari, Fong Fong y Hokuto. Estos logran infiltrarse a la base de Fairy Tail para rescatar a Mokka y comienzan las peleas por recuperar a Mokka. Y además en este punto se nos desvela que la líder de Fairy Tail es Gyokuru, la madre de Kokoa y Kalua. Y así comienzan los enfrentamientos del primer grupo en contra de los líderes de las distintas ramas del 1 al número 6 de Fairy Tail. Rubi se enfrenta a Raika, líder de la sexta rama. En este encuentro gana Rubi. En el segundo encuentro vemos que Fong Fong y Yukari se enfrentan contra Mia Shang Long, quien resulta ser el primo de Fong Fong y el líder de la otra mafia poderosa de China por quien buscaba reclutar a Tsukune Fong Fong. En esta pelea gana Yukari Fong Fong y además hay una reconciliación entre ambos primos pues descubren que el que estaba detrás de toda esta pelea fue un monstruo llamado el Rey Enmascarado, quien mató al padre de Mia Shang Long. Mientras esta pelea sucedía, los demás continuaban su camino para poder llegar a donde Mocha, pero nuevamente son divididos pues Tsukune y Rubi son teletransportados a otra dimensión en donde Tsukune se enfrenta a Kujou, quien se unió a Fairy Tail tras su derrota y humillación con Tsukune. Este nos desvela que es el líder de la tercera división de Fairy Tail y pues bueno, aquí vemos que Tsukune estaba un poco indeciso por pelear en contra de Kujou. Más que indeciso, su cuerpo tenía miedo, ya que este ser fue el único que infringió un gran dolor en Tsukune, de hecho prácticamente lo mató, es por ello que Mocha tuvo que inyectar su sangre en Tsukune, pero bueno, Kujou nos muestra una forma nueva llamada Entei Toei, pues ahora tiene una cola más, pero ni con su power up logró inmutar a Alvadate Tsukune, quien termina derrotándolo fácilmente. Por otro lado, también vemos como el segundo grupo de la alianza en contra de Fairy Tail aparece, pues ya se están dirigiendo hacia donde se encuentra la base secreta de Fairy Tail y este segundo grupo está formado por poco a Hagi, Tohou, Ling Ling y Jin, la caballería por así decirlo. Estos se dirigen en una nave, la cual es manejada por el chofer del autobús de la academia, porque creo que se me olvidó decirles que la base secreta de Fairy Tail es una isla flotante. Bueno, ahora hablando nuevamente del primer grupo, Misore y Kurumo logran llegar a la habitación en la cual se encuentra Mocha, en donde Mocha está en su forma normal y alrededor de ella hay un círculo mágico, el cual impide que se rompa el sello de su rosario, ya que Akuha quiere liberarla del sello del rosario. Al llegar Kurumo y Misore a este lugar, son bienvenidas por Akuha. Akuha termina partiendo en dos a Kurumo como le gusta esta mujer infeliz, pero resulta que no la partió, que era solamente una ilusión, porque recuerden Kurumo es una. Tsukubo comienza los monstruos madrazos, y vemos como Kurumo y Misore han mejorado su trabajo en equipo, pero aún así a pesar de que estas dos han mejorado terminan siendo derrotadas ambas por Akuha. Esto es el detonante para que el sello desaparezca y aparezca la mocha vampírica definitivamente. Al aparecer la mocha vampírica comienza a pelear en contra de Akuha, aunque Akuha le dice que no es tan poderoso su poder de Shinzo, pero esto es porque Mocha sigue reprimiendo su poder para no perder a la otra mocha, así que el rompimiento del sello está parcialmente aún en este momento. Pero como la sangre de mocha vampírica está conectada con la sangre de Alucard, el Shinzo, este comienza a despertar, pues el sello de mocha está roto parcialmente. Este evento desencadena que más personajes comiencen a moverse, entre ellos Kalua y su madre Gyokuro. Alucard comienza a destruir la base de Fairy Tail tras despertar, Tsukune y Rui logran escapar del lugar donde fueron llevados y aparecen donde Mocha. Akuha, quien estaba con Mocha al ver a Tsukune, decide exterminarlo. Ya saben, estos celos me hacen daño, me enloquecen. Mientras Akuha se dirige a Tsukune, Mocha se lamenta, pues ella no ha roto el sello del todo para mantener la existencia de la otra mocha, por lo cual no es tan fuerte ni tan veloz, así que no podía proteger a Tsukune de Akuha, pero Tsukune logra superar la velocidad de Akuha, esquivando a Akuha y llegando a Mocha para abrazarla, evitando que el sello se rompa. Y además, aprovechando la situación, Tsukune le dice a Mocha, ahora es mi turno de protegerte. Esta escena tan bonita y tan cursi enloquece Akuha, pues le decepciona que su hermana Mocha escoja a Tsukune antes que a ella. Afortunadamente Tsukune pudo hacerle frente a Akuha por el entrenamiento que hizo con Tohou. Mientras tanto, Rui buscaba a Misore y a Kurumu en los escombros de lo que había destruido a Aluka. Regresando a la pelea de Tsukune y Akuha, Mocha vampírica no cree lo que ve, pues Tsukune era un débil humano al que siempre protegía, pero ahora estaba peleando a la par con su hermana mayor. Así que a esta pelea se une Mocha para así derrotar a Akuha. Y en un descuido de Akuha, pues no sabía que había hecho para que la persona que más ama, Mocha, se enojara. Termina siendo derrotada a Akuha. Al terminar, vemos como el candado divino de Tsukune se ha debilitado y su mano ha comenzado a ponerse negro a sabache, hecho que logra ocultar de Mocha. Pero en su descuido, Tsukune fue golpeado por Gyokuro. Además, Gyokuro le quita el rosario a Mocha, diciéndole que investigó y que ese rosario no es un sello, sino un control para manipular el cuerpo de Aluka. Tsukune se levanta todo herido, pidiéndole que le devuelva su rosario a Mocha. Y aquí Tsukune es atacado por Aluka. Afortunadamente, Tsukune es salvado por Hokuto a lo princesa. Asimismo, en este punto de la historia, llegan al campo de batalla la segunda parte del grupo que se opone a Fairy Tail y comienza una batalla campal, pues también aparece los Shusen, el padre de Mocha y los vampiros de esta familia. Kokua termina peleando contra Kalua, y en este enfrentamiento vemos como Kokua iba perdiendo por un complejo de inferioridad, pero aparece Haji y apoya a Kokua diciéndole que, para él, ella siempre será la número uno. Y tras esto vemos como Kokua logra poder hacerle frente a Kalua. Jin y Haji les hacían frente a los demás vampiros, mientras que Toho decide enfrentarse a Shusen. Jin y Haji fueron orillados a mostrar su verdadera forma, pues estaban siendo abrumados por el número de vampiros que estaban peleando en contra de ellos. Jin como bien saben es un hombre lobo, mientras que Haji es un Tengu, el perro celestial. Este monstruo pertenece al folclore religioso japonés y en sus formas de monstruo, estos logran dar vuelta la situación derrotando a los demás vampiros. Ahora regresando con Mocha, Tsukune y Hokuto, quienes estaban juntos, estos comienzan a ser atacados por decenas de monstruos creados por Gyokuro, a los cuales llama Desfile Oscuro. Cada uno de estos monstruos fueron sujetos de sus experimentos, a los cuales les insertó piezas de Alucard. Las piezas de Alucard devoraban los órganos y conciencias de estos sujetos de prueba, y Tsukune estaba en proceso de convertirse en un miembro de este desfile de oscuridad, en otras palabras, en un necrófago. Esto explica que Gyokuro fue gracias a Mocha, ya que cuando la madre de Mocha peleó en contra de Alucard hace 200 años, terminó sellando a Alucard consigo misma, durmiendo Akasha a 170 años dentro de Alucard, hasta que la familia Shusen la encontró y cuidó el cuerpo de Alucard, rescatando a Akasha, pero fue en ese tiempo donde la sangre de Akasha y la de Alucard se mezcló. Así que Akasha inyectó sangre a Mocha, Mocha a Tsukune, Tsukune no es vampiro ni descendiente de otro Shinzo, por lo que la sangre de Alucard que había dentro de Mocha y que ahora está dentro de Tsukune, comenzó a devorar a Tsukune. Esto rompe a Mocha, pero Tsukune le dice que no le tenga lástima, ya que gracias a este poder puede defenderla, dejando que el poder del necrófago aumente y así comenzando a pelear Tsukune vs Gyokuro. Tsukune termina derrotando a Gyokuro mientras pensaba en Mocha. Gyokuro, malherida, comenta que la base aérea de Fairy Tail colisionará contra una ciudad humana y en dicha ciudad, con el control que tiene sobre Alucard la destruirá. Además, también se nos revela el porqué de las acciones de Gyokuro y resulta que Gyokuro estaba con Shusen, de este matrimonio nació Kalua, pero al llegar a Akasha, esta se queda con Shusen y nace Mocha, por lo que Shusen hace de lado a Gyokuro y a Kalua. Además, Akasha deseaba crear un mundo en donde los humanos y los monstruos vivieran en paz por el bien de sus hijas, así que porque le bajaron el vato, esta quiere destruir el mundo. Porque el sueño de su socia era un mundo en paz, esta lo quiere destruir. Toho por fin derrota a Shusen Isa, quien resulta ser un doble Gengar, ya que Shusen no estaba en esa pelea. Gyokuro utiliza el rosario de Mocha como control y termina fusionándose con Alucard para pelear con Mocha, y cuando Gyokuro le iba a dar un golpe final a Mocha, esta no logra hacerlo y Toho explica que esto es a causa de que el rosario es más un amuleto de protección de Akasha por su hija, por lo que el amor de mamá no dañaría a su hija. Por otro lado, vemos como Misore, Kokoa y Kurumu terminan derrotando a Kalua, la cual era prácticamente un ser inmortal, pero éstas logran deshacerse de ella, ya que ella quería buscar un lugar en donde morir para ya no dañar a las personas que ama. Ahora regresando con Mocha y Gyokuro, Mocha logra quitarle el rosario a Gyokuro y nuevamente se pone el rosario, regresando así la Mocha normal. ¿Todo parece felicidad? Lamentablemente esta felicidad no dura tanto, pues aparece el rey enmascarado quien es Miyabi Fujisaki, quien resulta ser un clon de Alucard, el cual se logró formar al final de la pelea que tuvo contra los señores oscuros hace 200 años. Miyabi sabiendo que no puede ser controlado por el rosario, comienza a pelear por romper el sello de Mocha. Akuja pelea en contra de Miyabi para defender a Mocha, pues resulta que en China vivía felizmente con su hermana pequeña, que se parecía demasiado a Mocha, pero esta hermana pequeña fue asesinada por los humanos, por lo que ella asesinó a todos aquellos que fueron involucrados en la muerte de su hermana, y de aquí nace el odio de Akuja por los humanos, y por esto fue perseguida, y así fue como llegó a la casa Shusen. Pero pese a los esfuerzos de Akuja, Miyabi logra quitar el rosario a Mocha y la atraviesa a ella y a Tsukune. La isla flotante colisiona con la ciudad humana, los chicos logran ser salvados por Toho en burbujas, la forma completa de Alucard es visible en la ciudad, pero no había humanos, aquí aparece Mikogami, el estratega de los tres señores oscuros, quien se contactó con los humanos, y ahora los humanos, usando su fuerza militar, comienzan a pelear en contra de Alucard, tras haber evacuado a los humanos de la ciudad. Al mismo tiempo de esto, Tsukune quien estaba herido con Mocha, le declara su amor a Mocha, y esta le dice que si la ama, aún sabiendo de que ella es un clon, y Tsukune le dice que la ama como a nadie ha amado, tras esto se dan un beso, pero muere Mocha. La fuerza militar humana no fue suficiente, de hecho fue destruida, así que se une a la batalla Sun-senpai, diciéndole que peleará para devolver el favor que tiene hacia Tsukune y a las demás, y para proteger al mundo que tanto ama. Uniéndose a ella, Mikogami y Toho en sus verdaderas formas. Akuha llega donde Mocha y quita a Tsukune, pues pensaba revivir a Mocha, inyectando su sangre, pero esto fue imposible, de hecho Akuha solamente se acercaba a su muerte, pues ya estaba pálida y fría por tanta sangre que estaba inyectando a Mocha, pero Mocha no reaccionaba. Así que Tsukune le dice que lo deje hacerlo, pero Akuha le dice que él no puede hacerlo, ya que no es un vampiro, por lo que Tsukune termina quitándose su candado divino, sabiendo que podría morir, diciendo que él podría hacer cualquier cosa por la mujer que ama. Esto movió un poco el corazón de Akuha. Tsukune termina inyectando su sangre a Mocha, todo se descontrola, pero aparecen todas las demás chicas, quienes se unen a Akuha, para poder estabilizar a Tsukune y así salvar tanto a Tsukune como a Mocha. Este método fue bastante eficaz, por lo que después de esta unión, aparece, aún más dicho, nace el Shinzo Mocha y el Shinzo Tsukune, los cuales al aparecer, luego luego comienzan a darle sus monstruos madrazos al alucar para que le baje. En medio de la pelea de Tsukune, Mocha y los demás en contra de alucar, se nos introduce a la siguiente historia. En el siglo XV en Europa, en el Principado de Gualachia, hubo un pequeño reino sin nombre. El rey de esta tierra abiertamente reveló ser un vampiro, y su sueño fue construir una utopía donde humanos y yokais vivieran en paz. Sin embargo, los hombres de un país vecino le temían y a su gente, condenándolos como malignos. Estos invadieron masivamente su reino, destruyéndolo y matando a casi todos sus habitantes, ya que Nadine fue capaz de matar al rey inmortal. El rey viajó al este, junto a la única sobreviviente, una chica, jurando venganza hacia la humanidad y buscando reconstruir su reino. El nombre del rey era Drácula, y desde ese día en adelante hizo que su nombre se leyera al revés y se le conoció como Alucar. Regresando a la pelea, Tsukune quita el rosario de Mocha y se lo pone a Alucar, y aparece Akasha, quien le dice a Alucar que, desde que destruyeron su hogar, ha sido un largo viaje que es momento de terminarlo, pues el sueño de ambos era crear una utopía para humanos y yokais. Este sueño ha sido pasado a la siguiente generación, Tsukune y Mocha, y Alucar le dice que tras haber sido destruido su reino y buscar venganza, maldijo su cuerpo por no dejarlo morir, pero fue por ella que intentaba vivir, así que si ella va, él se irá con ella. Así que deciden sellarse ambos, pero Toho y Mikogami aparecen diciéndoles que les prestarán sus fuerzas y que se irán con ellos, así que es el adiós de Akasha, Alucar Toho y Mikogami. Ante esto, Akuha le dice a Mocha y a Tsukune si no piensan despedirse de la Mocha normal, pues resulta que hace 7 años, cuando peleó contra Akasha, ¿se acuerdan de la promesa que le pidió Akasha que le hiciera a Akuha? Pues resulta que Akasha le dijo que borraría sus recuerdos para proteger a Mocha, solo como una personalidad, por lo que cuando llegara el momento, le pidió a Akuha que destruyera el clon, liberando a Mocha, así que la Mocha normal es un clon de Akasha, al enterarse de esto, Tsukune con lágrimas en los ojos le pide que no se vaya, a esto Akasha le dice que es capaz de irse porque sabe que tan importante es para Tsukune y las demás, porque sabe cuanto la ama, tras esto desaparecen los cuatro, Akasha, Alucar Toho y Mikogami, eventualmente con ellos los demás monstruos y los que quedaron fueron eliminados con ayuda de los monstruos aliados de la humanidad, prácticamente son monstruos que ya hemos visto a lo largo de la historia. Kiria salvó a Hokuto, el cual quedó en un estado de coma o algo así, también tomó a Kuyou y a Kalua, quien sobrevivió para más tarde convertirse Kiria en el líder de Fairy Tail, convirtiéndose en uno de los formidables enemigos de Tsukune en el futuro, al final vemos que el tiempo ha pasado y en la parada de autobús se encuentra a Tsukune, al subir el chofer le dice a Tsukune que si está decidido, que la academia es un lugar de mucho miedo, además de que Mikogami le pidió que Tsukune fuera su sucesor, pero eso depende de Tsukune, tras estas palabras, Tsukune sube al bus, en donde estaban todos sus amigos esperándolo. Fin. Sí, sé que el final es bastante amargo, pero afortunadamente el autor nos dejó un par de capítulos a modo de epílogo. En el primer capítulo vemos que Tsukune conoce al padre de Moka, el cual es muy celoso con su hija, se entrometen las demás chicas dejando un más mal a Tsukune y le dice a Tsukune que aprenda de él, que tener un aren no es sabio. Al final Shusen termina entrenando a Tsukune, el Shinzo, para que éste tome el lugar de Mikogami, esto por órdenes del chofer del autobús, quien es Nurari, comandante supremo de todos los monstruos. ¿Quién lo diría, no? Y así comienza el entrenamiento de Tsukune con su suegrito, y vemos que las puntas del cabello de Moka se tornaron rosas, como si las almas de ambas Moka se unieran, viendo como Tsukune y las demás vivieron sus días en la academia. El segundo epílogo nos muestra que tras graduarse, Jin fue a trabajar a una posada a un lado del mar, donde Sun vive. Kurumu fue quien le dio el empujoncito a Jin para que éste se acercara a Sun y ambos actúan tímidamente juntos. Kokua y Haji comenzaron a salir, aunque estos son bastante torpes y piensan que salir es entrenar, pelear y volverse más fuertes. Fung Fung en el futuro se volvió alguien muy poderoso, a quien llaman las personas el segundo porvenir de Toho Fuhai. Además, como cabeza de la familia Wom, apoyó la coexistencia entre humanos y Yokais. Al lado de él está una chica hermosa de cabello negro, Yukari, que lo ayuda con su poderosa magia, aunque el autor dice que eso es mucho mucho más en el futuro. Kalua y Akuha volvieron el poder de la familia Shusen algo mayor a las leyendas que habían de ésta. Además, Kokua se convirtió en la cabeza de la familia Shusen, mientras que los días bulliciosos entre Tsukune, Moka, Kurumu, Misore y Rubi continuaron, solo que Moka fue mucho más accesible, por lo que las demás también tienen una oportunidad de tener a Tsukune gracias a Moka. Una disculpa, primeramente que nada, por lo largo de este vídeo, es el más largo que he hecho, pero esto es por mi deseo de explicar detallamente esta historia, ya que cambió totalmente a lo que vimos en el anime. Ergo, espero que disfruten este final barra resumen, aunque como siempre al final siempre se me escapan algunos cuantos detalles, muchísimos en este vídeo. Por otro lado, personalmente me encantó el manga, la evolución del autor se notó hasta en su dibujo. Obviamente hay guiños de que hay material para una tercera historia o para más historia, como lo quieran llamar, por ello el final es bastante abierto, pero satisfactorio, o al menos eso es lo que yo pienso, ya que hay un guiño a un final are, aunque dos se hayan ido, creo que Moka, Kurumu, Misore y Rubi hicieron mucho por el prota y se supieron ganar el cariño de los que seguimos la historia en el manga. Ahora bien, a ti que te pareció la historia, los leo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Bye Lake Nerd, Bye.